Adobe lanza Firefly, el departamento de justicia cuestiona el predominio de Google y Samsung concientiza sobre el mercado gris. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de septiembre de 2023. En México, Samsung se incorpora a Motorola al buscar regular el mercado gris de los celulares. Para hacerlo, desde el pasado 14 de septiembre estará enviando notificaciones a teléfonos adquiridos en dicho mercado y activados en redes de telefonía nacional. Su propósito es indicar que estos no son compatibles con las bandas y voltajes en México, así como que dichos teléfonos no cuentan con garantía. Por lo pronto, no habrá bloqueo a los dispositivos adquiridos fuera del país. Se estima que uno de cada cinco teléfonos Samsung usados en México fueron adquiridos en el mercado no oficial. La plataforma previamente conocida como Twitter lanzó la verificación de cuentas basada en identificaciones emitidas por el gobierno para usuarios de las cuentas de paga, para así evitar la suplantación de identidad. X se ha asociado con OutTentix, empresa con sede en Israel para obtener soluciones sobre verificación de identidad y señala que los datos usados serán almacenados por un máximo de 30 días. No queda claro los beneficios que recibirán los usuarios que verifiquen de esta manera su identidad. Apple presentó su nuevo iPhone 15 en versiones normales y plus, en donde incorpora una tecnología jamás vista por usuarios de teléfonos de la manzana, conocida como USB tipo C. Además, se presentó la nueva versión del Apple Watch Series 9, AirPods con un estuche de carga que tiene el nuevo puerto USB-C, y dicho estuche no se puede comprar independientemente para cargar tus audífonos de generaciones anteriores. Apple también presumió que está comprometido con el planeta y que por eso ya no usará piel en ninguno de sus productos, a menos claro que sea una piel de elefante. Adobe lanzó la versión oficial de Firefly para todos los usuarios, disponible para sus programas dentro de Creative Cloud, Adobe Express y Adobe Experience Cloud. Firefly se lanzará también como una aplicación web independiente y tiene funciones como el relleno y la expansión generativa, las cuales ya están disponibles en Photoshop. Adobe planea usar los créditos generativos para medir la manera en que los usuarios interactúan con sus modelos basados en IaaS. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el martes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó un caso relacionado al negocio de búsquedas de Google. En este caso afirma que Google ha mantenido un dominio ilegal haciendo acuerdos con Apple o Mozilla para ser el motor de búsquedas predeterminado en sus navegadores, así como pagar para tener ubicación preponderante en Safari. Google niega que estos acuerdos sean anticompetitivos, argumentando que los consumidores pueden cambiar entre los motores de búsquedas si así lo quieren y que si las empresas prefieren usar Google, bueno, es porque es el mejor buscador de todos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 sellitas en Apple Podcast o Spotify o déjame un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Albok, Arturo Tiria, Luis Amador y Mar Monte. Bienvenidos a bordo, camaradas. Google cumple 25 años y la verdad la edad ya se le nota, ya que se tiene que empezar a preocupar sobre otros temas como tener juicios, que eso solo le ocurre a empresas mayores y no al tradicional startup que se tiene que enfocar en hacer las cosas, aunque rompas otras cosas por allá. Con el juicio que tiene actualmente sobre temas anticompetitivos, que ojo porque no es el único juicio que tiene ahorita en Estados Unidos en su contra y mucho menos a nivel mundial. En la Unión Europea sabemos que han estado cuestionando cuestiones de publicidad, también el predominio que tuvo sobre las búsquedas, que más adelante vamos a hablar de eso. Y en Estados Unidos pues también hay varios juicios sobre distintos departamentos que ocurren, ¿no? Y en este en particular, el cual, como mencionaba, no es el único, se está cuestionando el dominio que tiene Google sobre el mercado de las búsquedas. A final de cuentas, esa es su herramienta principal de distribución de ingresos, ya que nuevamente yo insisto, Google es una empresa de publicidad, no es una empresa de búsqueda, no es una empresa de tecnología. Prácticamente todos los ingresos vienen por la publicidad que genera. A mí no me vengan con otros cuentos. Es como Netflix, es una empresa de tecnología. Netflix es un estudio. Háganle como quieran, funciona como un estudio que se haya establecido porque tienen una plataforma. Pues actualmente todos y el primo de alguien más tienen una plataforma, pero bueno, regresemos con Google, ¿no? Y es que dicen que precisamente, no dicen, está el dato corroborado de que aproximadamente el 90% de las búsquedas se hacen en el buscador de la granje, ¿no? De acuerdo con el Departamento de Justicia, este dominio se alcanzó de una manera ilegal al realizar distintos acuerdos con plataformas y buscadores y porque estuvo pagando para llegar a tener ese lugar privilegiado que tiene actualmente, ¿no? En el 2020 se había presentado un juicio muy similar, pero con un enfoque más amplio, no únicamente enfocado en las búsquedas. Y, por ejemplo, resulta que mientras se estuvieron haciendo distintos cuestionamientos y algunos de estos fueron estimados y desestimados, estimado cuestionamiento, pues resulta que, por ejemplo, ahí se estaba diciendo que si Google estaba favoreciendo sus resultados por encima de otras herramientas como Yelp, por ejemplo, o Expedia, en el cual tú buscas, no sé, información de viajes, por decir algo. Pero Google, como tú ya escribías ahí y mágicamente te aparecían los resultados de primera mano sin que te metieras a buscar en otros buscadores especializados a esa información, por eso estaba teniendo una posición predeterminada por allá, ¿no? Ojo porque eso se desestimó, aunque también hubo otro cuestionamiento sobre cómo estuvo retrasando Google el acceso de algunas de esas herramientas a Microsoft, por ejemplo, ya que no pudo acceder a su motor de búsquedas mercadológicas, ese A360, ¿no? Mientras que Google dice que estas quejas no se sostienen ya que tú, como consumidor, tu amigo que estás viendo o escuchando este programa, tú en cualquier momento puedes dejar de usar Google, pero por costumbre no lo vas a hacer. Entonces, ahí están buscando desestimar el caso porque dicen, pues no es como si tuviéramos una pistola en tu contra para obligarte a que estés utilizando siempre Google, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró una cosa y podría ser su as bajo la manga bajo el cual van a tratar de contrarrestar estas contrapuntos por parte de Google, ya que tienen evidencia de que se le mandaron mensajes a distintos trabajadores de Google, de la granje, pidiéndoles que borraran mensajes que pudieran tener información comprometedora. Entonces, básicamente le van a decir, a ver, Google, tú dices que tú no tienes absolutamente nada que esconder, pero entonces, ¿por qué le estabas pidiendo a tus empleados que borraran información? Y de ahí se lo van a agarrar de aquellos, precisamente para tratar de ver qué más hay por allá, qué más está escondiendo, y tal vez podrían demostrar que Google, después de todo, no es tan bueno y que incluso es algo maligno. Recordemos que ese era el eslogan de Google, del Don't Be Evil, o no seas el malo de la película, en pocas palabras, ¿no? Vamos a suponer que este juicio en el cual se busca proteger al consumidor va a llegar a un buen punto, a un buen puerto, y va a obligar que todas estas ventajas que Google utilizó para ser el buscador predeterminado, entre estas ventajas fue pagarle a Mozilla para que dentro de la barra de búsquedas Google fuera utilizado. Lo mismo pasaba con Safari, dándole un varito a Apple. A Apple y a Samsung les dio dinero para que también el buscador de preferencia que tuvieras que utilizar allá fuera Google, precisamente. Entonces, pues es algo, una ventaja que pagó y que distintas empresas que quieran generar un buscador de nueva generación, pues estaría muy difícil que compitieran porque ya prácticamente en todos lados la sopa predeterminada es la de Google. Entonces, van a ver si logran establecer algo, pero supongamos que se logra y que Google ya no va a tener todas estas ventajas. Ok, podrían surgir otras empresas que podrían ofrecerte estas herramientas de búsquedas que se implementaran. Tendrían que hacer acuerdos. Y si Google sigue pagando o tal vez no, pero estas empresas no pueden pagar, pues tú tendrías que basarte en el libre mercado para seleccionar la mejor opción para ti como empresa y la mejor opción es la que le dé mayores dividendos a las personas que son miembros de la mesa directiva de la empresa, por lo cual te conviene más seguirle pagando, seguir cobrándole el chayote, perdón, seguirle cobrando estas comisiones a Google. Pero bueno, en Europa ya pasó algo similar. Recordemos que también con Microsoft pasó algo muy similar cuando se les obligó a que cuando tú comprabas un equipo o instalabas una versión de Windows nueva, en vez de que fuera el Internet Explorer el buscador, perdón, el explorador predeterminado, te permitiera escoger cuál querías tú. Y pues bueno, eso llegó, fue muy poco y llegó muy tarde porque para ese momento Firefox y Chrome ya estaban establecidos como exploradores favoritos por la mayoría de las personas y algo podría pasar de manera similar acá, ya que pues prácticamente la mayoría de los de la vieja guardia usan o usamos Google, porque recordemos que las nuevas generaciones prefieren buscar información por TikTok o incluso por ChatGPT, por lo cual de ahí ya no te irías a ningún buscador. La información te estaría llegando de golpe gracias a otra distinta herramienta. Entonces estas medidas, como mencionaba, ya fueron aplicadas y pues a final de cuentas no hubo mucho cambio. En este caso, entonces el efecto pues también podría ser muy poco y muy tarde. Vámonos, por ejemplo, a otras revisiones y es que en caso de que este juicio lo perdiera el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues sería otro más en la lista de juicios anticompetitivos perdidos por organismos gubernamentales. Recordemos, y aquí lo hemos estado mencionando, hubo un intento precisamente de bloqueo para que Meta no comprar Web Within, una empresa de realidad virtual, y también fracasó hace poco al tratar de impedir la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y bueno, si bien esos casos cubren aspectos muy distintos en comparación con este que tenemos en Google, esto nos está mostrando una consistencia en la dificultad para ganar en temas anticompetitivos en países como Estados Unidos, en donde supuestamente el libre mercado es prioridad, que eso es lo que estamos viendo ahorita. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si tú te preguntas por qué carajo seguimos usando Google como herramienta de búsqueda favorita, pues consulta nuestro episodio 203, en donde encontrarás todas las respuestas que Google se niega a mostrar. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De hecho, que tengas un increíble fin de semana.